Ya acaba el año y por esa razón queremos hacer un recopilatorio de los 10 éxitos científicos que han tenido lugar en este 2018, al menos en nuestra opinión. Antes de comenzar, sabemos que nos dejaremos en la recámara muchísimas investigaciones superinteresantes. Y también comentaros que todas las investigaciones que aquí, digamos, no tienen un orden específico. Aparte de esto, no hemos incluido ningún premio Nobel para darle difusión a otras investigaciones científicas relevantes de este año. Como siempre, recomendaros que si queréis podéis ir a nuestra web donde tenemos muchísimos más artículos interesantes, aparte de los que comentaremos aquí el día de hoy. Y además aprovecharos de que tenemos una oferta de 0.95 euros para nuestra suscripción digital a la revista. Por supuesto, recordaros que si os gustan este tipo de vídeos, no os olvidéis de dejarnos un like para hacérnoslo saber y suscribiros para no perderos nada. Ahora sí, damos comienzo al top 10 éxitos científicos 2018. Por supuesto, comenzar con una noticia que atravesó todo el internet. Hablamos del descubrimiento de agua líquida en Marte. Este lago subglacial no está congelado, a diferencia de otros registros que teníamos hasta los momentos. Este fenómeno podría deberse a las concentraciones salinas que presentan estas aguas, además de las presiones del hielo superficial. ¿Podrían estos depósitos de agua subterránea y salada haber proporcionado suficientes nutrientes o las condiciones adecuadas para dar lugar a organismos? De Marte hasta los momentos se había investigado sobre todo si había agua y vida, además de su atmósfera y su superficie. Sin embargo, una de las cuestiones más desconocidas era sus procesos de cambio geológico. Por esta razón, a finales de noviembre aterrizó el módulo espacial InSight, con el fin de sondear Marte con investigaciones sísmicas, geodésicas y calorimétricas. De esta manera podríamos conseguir información muy valiosa para entender cómo se formaron los cuerpos rocosos de nuestro sistema solar, incluido nosotros mismos. El término epigenética ha evolucionado mucho a lo largo de estos últimos 50 años. Una manera novedosa y revolucionaria que ha cambiado nuestro entendimiento sobre la genética tradicional. Si no sabéis qué es el término epigenética, os recomendamos escuchar nuestro podcast en la web, donde os explicamos en mucha mayor profundidad este término. En este año han habido descubrimientos a favor y en contra de las terapias epigenéticas sobre los individuos. Por un lado, un estudio realizado por el grupo del investigador Manel Steller presenta un fármaco epigenético capaz de frenar el crecimiento del linfoma de las células del manto, un cáncer caracterizado por su agresividad. Este estudio resulta de gran interés, ya que un 12% del cáncer mundial deriva de células de la sangre, ya sea una leucemia, un linfoma o un mieloma, diagnosticándose un paciente nuevo cada dos minutos. Por otro lado, un estudio publicado en Nature Cell Biology afirma que deberíamos tener cuidado con las terapias epigenéticas, ya que podrían llegar a contribuir al inicio de algunos cánceres. Si bien ese efecto antitumoral podría ser positivo al principio, podría acabar desembocando en cánceres más agresivos. Aún así, se sigue estudiando en profundidad esta técnica, por lo que, ¿quién sabe? Quizá en 2019 seamos capaces de encontrar aplicaciones más seguras de este método. La conferencia de pesas y medidas ha modificado las definiciones de algunas de las unidades que utilizamos, como el kilo, el amperio, el kelvin, mol. Pero, ¿redefinirlas? ¿Acaso no estaban bien? La realidad es que todas las medidas que utilizamos hoy día están basadas en referencias materiales. Por ejemplo, el metro está basado en una barra de platino e iridio, a partir del cual se extrapolan el resto de medidas. El problema reside en que los materiales con el tiempo se degradan o varían dependiendo de factores ambientales, provocando que las medidas puedan alterarse. Por ello, ahora todas las unidades fundamentales estarán referidas a diferentes constantes físicas universales, que no varían en el tiempo ni dependen de ningún objeto físico. Desde hace años que los investigadores buscan cómo erradicar o combatir el virus del VIH. Pero este año han habido múltiples estudios que han encontrado diferentes vías para combatirlo. El más conocido, quizás, ha sido el del trasplante de las células madre como estrategia para eliminar el VIH. Lamentablemente, esta noticia fue ligeramente tergiversada, y harán falta muchos más estudios que demuestren que esta alternativa es viable. Aún así, un grupo de investigadores españoles ha encontrado irregularidades en las proteínas de la membrana del VIH. Lo que podría explicar que un grupo de pacientes con dicha irregularidad hayan evitado la progresión de esta enfermedad durante 25 años sin tratamiento. Otro estudio demostró que el tratamiento con anticuerpos monoclonales puede mantener la supresión del VIH y reducir la carga viral sin necesidad de terapias antirretrovirales. Y por último, pero no menos importante, investigadores de diferentes instituciones españolas han conseguido aislar tres proteínas de una planta de arroz transgénica, cuyos extractos han demostrado evitar la entrada del VIH en células humanas. Este descubrimiento es de los últimos que han salido en el 2018. Los físicos creen que han encontrado uno de los hitos más codiciados de su campo, un material superconductor que funcione a temperatura ambiente. Si se confirmase, sería el primer material superconductor que funciona por encima de los 0 grados centígrados. Y con esto los investigadores afirman que la conducción, transmisión y generación de electricidad sería mucho más eficiente. Los autores observaron que la resistencia eléctrica para el superhidruro delantano caía alrededor de los 7 grados centígrados. Este tipo de caída es un sello distintivo para los materiales cuando pasan a la fase de superconductor. Todavía quedan algunos estudios para demostrarlo, pero si esto llega a ser así, en 2019 veremos algunas repercusiones importantes de esta investigación. Neurocientíficos chinos han conseguido clonar por primera vez a un primate con la misma técnica que se consiguió en la oveja doli, la transferencia nuclear de células somáticas. Como resultado han nacido Tsong Tsong y Hua Hua. Pero cabe destacar que estos macacos no son los primeros primates clonados. Ese honor los tenta Tetra, un monoresus nacido en 1999 a través de un método más simple denominado división del embrión. Así es como surgen los gemelos de forma natural, pero con esta técnica solo se podían crear hasta cuatro descendientes a la vez. La clonación sigue siendo un tema muy polémico hoy día en la sociedad. Pero, ¿hasta dónde podremos llegar con esta técnica? Por primera vez, científicos de la Academia China de Ciencias han conseguido que dos ratones del mismo sexo tengan crías biológicas sanas. Usando unas pocas células madre y una pizca de edición genética, han logrado que las hembras dieran a luz a 29 ratones, que luego fueron capaces de reproducirse de forma completamente normal. Aunque no hay ninguna intención inmediata de aplicar esta técnica sobre humanos, este logro demuestra que las barreras de reproducción biológica del mismo sexo pueden ser superadas técnicamente. Una extraña criatura que medía cerca de 1.4 metros de longitud y tenía forma ovalada, es el primer animal poblador de la tierra del que se tiene registro. Vivió hace 558 millones de años, según los restos de colesterol hallados en un fósil muy bien conservado. Este organismo formaba parte de la biota ediácara, compuesto por los primeros seres vivos que poblaron la tierra 20 millones de años antes de la explosión cámbrica. La investigación es cada vez más digital, compleja y cara. En Europa muchos piensan que es el momento de cambiar este modelo. A principios de septiembre se hizo público la acción de 13 agencias de financiación que, unidas en el consorcio de la coalición S, se comprometían a poner en práctica un nuevo plan de ciencia abierta. Según sus 10 principios, a partir de enero del 2020, todas aquellas investigaciones financiadas por esta coalición deberán publicar sus artículos en revistas y plataformas de código abierto o de contenido abierto. Y aunque existe mucha polémica detrás de este nuevo plan, para los divulgadores científicos esto es una noticia genial, pues nos permitirá acercar al público una mayor cantidad de investigaciones. Algo que para muchos científicos también es un gran punto a favor. Investigadores del Instituto de Bioquímica Max Planck de Alemania han conseguido crear unas estructuras pseudocelulares con la maquinaria suficiente para dividirse por sí mismas. Para ello, solo necesitaron 8 ingredientes. 2 proteínas, 3 agentes amortiguadores, 2 tipos de moléculas de grasa y energía química. Para la biofísica Petra... Suay... Suis... Suile? La biofísica, aquí en pantalla. Este logro representa un gran paso hacia la creación de una célula sintética de tipo botomato. Algo en lo que se ha estado trabajando en estos últimos 10 años. ¿Será esto vida? ¿Llegará a ser autónomo? ¿Y seremos capaces de controlarlo? Lo descubriremos más adelante según avancen las investigaciones. Y estos son los 10 éxitos científicos 2018. Obviamente hay muchas más investigaciones que no han salido en este vídeo, pero que han sido muy relevantes a nivel social. Por lo que, como os dijimos al principio, os recomendamos ir a nuestra web y echarle un ojo a muchos más artículos que os podrían llegar a gustar. Y si te ha gustado este vídeo, no te olvides de darle like, suscribirte para no perderte ningún otro vídeo que subamos a partir de ahora y, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!